Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre vos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre vos Siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre vos Siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar No queda más que confesar Se me ocurre que podría proponerte conocernos más Me parece que te sufra como a mí la misma soledad Se me ocurre que hace tanto como yo no gozas del amor Me parece que el hacerlo por hacerlo deja mal sabor Los dos pedimos de juntar fracasos De ver los sueños hechos mil pedazos Los dos estamos tan golpeados por las penas Que nos cuesta volver a creer Los dos nos hemos desangrado el alma Buscando amor en la persona errada Los dos nos merecemos la revancha De volver a querer Se me ocurre Que a los dos nos sobran ganas De besarnos ya Me parece que la noche está propicia Para comenzar Se me ocurre que tus ganas con mis ganas Van a funcionar Me parece que ya es hora de probarnos en la intimidad Los dos Los dos Venimos de juntar fracasos De ver los sueños hechos mil pedazos Los dos Estamos tan golpeados por las penas Que nos cuesta volver a creer Los dos Los dos nos hemos desangrado el alma Buscando amor en la persona errada Los dos nos merecemos la revancha De volver a querer De volver a querer Todas las noches cuando miro el cielo Brillan tus ojos como dos luceros Ojos tan puros como el agua clara Que calma las heridas de mi pobre corazón Te llevo atado a mi pensamiento Paloma blanca queda en amor Amor que riega las ilusiones Como arroyito en el alma Aurora fresca de la mañana Tibia caricia rayo de sol Va saliendo la luna Reflejada en el río Va saliendo la luna Reflejada en el río Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Es el perfume que me dan tus besos Dulce tragacia que en mi pecho anira Pasión que brota como blanca espuma Cuando mueren al viento las olas del mar Te llevo escrito en mi firmamento Suave caricia que da el amor Amor que riega las ilusiones Como arroyito en el alma Aurora fresca de la mañana Tibia caricia rayo de sol Va saliendo la luna Reflejada en el río Va saliendo la luna Reflejada en el río Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Compréstima Para olvidar No 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 Aspen Arroyo Arroyo Cubes Así Rubén Lo Eres la ansión que nace con el viento Inspiración cuando te doy un beso Eres la risa que me alegra el alma Que lleva la fragancia de tu dulce amor Te llevo atado a mi pensamiento Paloma blanca que da el amor Amor que riega las ilusiones Como arroyito en el alma Aurora fresca de la mañana Libia, acaricia, rayo de sol Va saliendo la luna Reflejada en el frío Va saliendo la luna Reflejada en el frío Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Ay que buena fortuna Es tenerte amor mío Va saliendo la luna